y hola como estan gente de youtube estamos aqui en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con camara flotante bueno si camara flotante como en antiguos videos pero este es mejor creo yo vamos a hacer asi y bueno este video va a hacerte una video reaccion de una de las animaciones de typhoon cinema y bueno corto el video esperenme bueno ya me encontre esta que es la mas corta de smith smith feignice at freddy stop 5 feignice at freddy vamos a verla esperamos bueno ya bueno ahi estan boni chico y freddy no se porque esta asi la pantalla perdonen bueno este es el espacio foxy como hace ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esos ojos! ¡Torta! ¿Por qué? ¿Está molesto, Foxy? Eso sí, está molesto. ¿Está soñando? ¡Hola! ¿Todo bien, Foxy? ¿Qué se te perdió, Balloon Boy? ¡Oh, f***! ¡Yay, yay! ¡Yay, yay, yay! ¡Está fumando! ¡No! ¡Da cáncer! ¡Da cáncer! ¡Ah, el robot! ¿Quién es ese? ¡Oh, está malo, tío! ¡Sí, yeah! ¡Ey, tíca! ¡Ey, tíca! No entiendo nada de los ingleses. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! Me da mucha risa. ¡Ah! 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 Me da mucha risa. ¿Qué le está pasando a Freddy? Está por todos lados. Está aburrido. Pobrecito. ¿Cuántos? ¿Qué? Pony le metió la guitarra. Se están matando los animatrónicos. Se están matando. No. 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 No entiendo. No. Falta chicaña. No. No. No entiendo. No. ¡Suscríbete! Aquí termina la videoreacción. Espero que les haya gustado. Ya saben, denle like, like, suscríbanse y denle me gusta. Ya saben cómo se llama este canal y hasta la próxima.